...de la Guardia Nacional Bolivariana, de desorden público, querido hermano, compañero. De tambor urbano. Pura música de la buena, ya lo vamos a escuchar, pura música. De lloviznando canto, que siempre es tan consecuente con nosotros, en todo. Acompañando siempre esa milicia bolivariana. Felicitaciones. Mi reconocimiento y nuestro reconocimiento para ellos, pues. Mi reconocimiento para los músicos militares, de manera general, y de los músicos del pueblo de Venezuela, quienes estamos escuchando permanentemente, para dar esta batalla espiritual, todos los días. Lo hacemos con fe, con música, con ética, con profesionalismo, y con profundo amor a la patria. Con profundo amor a la patria. Así que, mis felicitaciones. Hemos estado participando de varias actividades en los últimos días. Yo digo que si alguien quería ver al pueblo de Venezuela unido y en la calle, si alguien lo quería ver o lo retaba, bueno, creo que lo ha conseguido. Porque estas expresiones populares en las calles, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana haciendo sus trotes matutinos en la mañana, junto al pueblo, junto a la milicia bolivariana. Es algo inédito, verdaderamente inédito, lo que estamos viviendo en Venezuela, por lo que yo digo que es un eventual y un potencial desenlace de lo que ha sido la lucha histórica del pueblo de Venezuela por su integridad territorial. ¿A quién no le duele el territorio aquí? Porque ese territorio lleva agua, tiene tierra fértil para sembrar. Es un territorio donde se despliega, sobre el cual se despliega la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para cumplir su misión constitucional. ¿A quién no le va a doler el territorio? Y eso para nosotros los militares es una cosa sagrada, una cosa sagrada, el territorio. Y nos referimos, en esta ocasión, es al asunto que está ahí pendiente, ese contencioso, que está librándose con las secuelas y las consecuencias del imperialismo británico, entonces, que deja allí, que deja la estela, en este caso el imperialismo británico deja la estela, ha dejado la estela en todo el mundo, provocando divisiones, fragmentaciones, sangre, guerra y todo lo malo. Un ejemplo palpable de lo que está sucediendo allá en el Oriente Medio, donde un Estado sionista se ha dado a la tarea de exterminar una raza, pues, prácticamente, y hacer una raza, sin la menor ética, una raza, asesinando niños, niñas, mujeres, ancianos, hombres, de todas las actividades, de todos los gremios, bombardeando viviendas, mezquitas, iglesias, etc. Eso es un ejemplo de las consecuencias del colonialismo británico. Y el otro es este que estamos viviendo nosotros. Dejó allí la fundación, o se le dio la independencia a la República Cooperativa de Guyana, y dejó ese problema aquí, prendido desde hace unos 100 años. Entonces, es un tema bien, que nosotros exaltamos mucho, porque nos duele Venezuela. Nos duele Venezuela. Mientras nuestros libertadores se iban a liberar los pueblos del sur hace 200 años, el imperio británico, aprovechándose de una situación particular aquí en Venezuela. Veníamos de 10 años de guerra absoluta, de sangre, de muertes. Sin embargo, el libertador, con su visión geopolítica y su visión de estadista, orientó todos los esfuerzos para ir a darle la libertad a todos esos pueblos del sur. Pero mientras tanto, el imperio británico robándonos en el oriente del país todo ese territorio que está al oeste del río Esequibo y que nos pertenece. Tenemos los títulos, tenemos la razón jurídica, tenemos los hechos históricos y tenemos la conciencia abierta a un tema que nos toca a todos los venezolanos. Y lo hemos dicho muy claro, pues es un tema que no corresponde a un partido político, a una ideología, es un tema que le corresponde a todos los venezolanos. Y por eso estoy empeñado en invitarlos a todos y a todas, al pueblo de Venezuela. Empeñado estoy en pedirles que salgan a votar. Esta no es una guerra armada por ahora, no es una guerra armada. Yo veo por allá, en el territorio que es de reclamación, el territorio que estamos reclamando, veo a un presidente uniformándose de campaña o de militar. Lo vimos ayer también en una población llamada Caicán, allí, Cerquitica, de Banacoco, en la frontera, provocando y además diciendo que está convocando al Comando Sur a dirimir esta controversia. Con esos estilos y esas formas de guapetón, de barrio, no es que vamos a resolver este asunto, este diferendo. No es así, se lo digo al presidente de la República Popular Cooperativa de Guyana, se lo digo así. No es así convocando al Comando Sur a establecer una base de operaciones en ese territorio. No es así, no es con esa arrogancia, porque está bien respaldado por la ExxonMobil, por el Comando Sur, no es así. Se lo digo a los líderes de la República Cooperativa de Guyana. Esto se resuelve, como lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, con diálogo, con diplomacia, conversando, llegando a un acuerdo mutuamente satisfactorio para ambas partes, como lo reza el Acuerdo de Ginebra. Así lo reza el Acuerdo de Ginebra. Y ese es el instrumento que nosotros levantamos como bandera para dirimir nuevamente este proceso de disputa del territorio del Esequibo, y es el camino que nosotros vamos a seguir insistiendo. No es el camino, queridos compañeros, no es el camino de la Corte Internacional de Justicia, a la cual respetamos, pero que no reconocemos su jurisdicción para tratar estos asuntos territoriales y de gran trascendencia. Es una actitud de muchos años, es histórica la actitud nuestra de no reconocer ningún organismo multilateral, en este caso la Corte Internacional de Justicia. No es, no, nosotros no reconocemos esa jurisdicción, y les digo a todos, al pueblo de Venezuela, que nosotros seguiremos por el camino de la paz, de la diplomacia bolivariana de paz, y además de eso, por lo que está establecido en el Acuerdo de Ginebra. El sábado pasado, el domingo pasado, estuvimos realizando un simulacro como parte de todo el cronograma electoral del Plan República. Hasta ahorita no hemos tenido ningún incidente. Felicito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Ningún incidente. Estamos haciendo los despliegues lineales, radiales, como está establecido en la Orden de Operaciones. Hemos cumplido con todas las actividades, ferias electorales, simulacro, custodia, aseguramiento de infraestructura electoral, etc. Y bueno, para el otro domingo, el 3 de diciembre, estaremos nosotros acompañando al pueblo de Venezuela en su seguridad. Estaremos convocando al pueblo, a la Fuerza Armada y al pueblo de Venezuela a darse un abrazo en cada mesa electoral para ratificar la determinación electoral para ratificar la determinación del pueblo de Venezuela en su lucha y en su deseo de que este conflicto termine lo más temprano posible. Pero en su lucha por este territorio que es nuestro a todas luces y que está siendo usurpado de manera grosera por la élite que gobierna la República Cooperativa de Guyana. Una élite que gobierne, que está de espalda al pueblo. Y a ese pueblo lo respetamos nosotros. Ese pueblo lo respetamos nosotros. Así que le deseo mucho éxito a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Que está en eso y están en otras cosas más. Estamos en un gran despliegue. Hemos limpiado absolutamente todo el territorio del Estado de Amazonas de mineros ilegales que andan destruyendo el medio ambiente. Tenemos una acción muy especial en todo lo que es la región guayana, hacia el oriente del país. También un despliegue importante. Y además de ello, bueno, vamos a cumplir también con nuestro plan República como nos lo ha instruido el presidente Nicolás Maduro. Así que bueno, yo les doy un abrazo grande para que veamos todos estos días que están por venir de grandes acontecimientos, de grandes expectativas. Y nosotros, la Fuerza Armada, los soldados y soldadas de la patria, vigilantes, permanentemente, de cualquier acción que atente contra la paz, la integridad territorial y que amenace a nuestro pueblo. Así que bueno, que Dios los bendiga a todos. Un feliz fin de semana. Un abrazo para todos y mi reconocimiento. Bien allí escuchamos palabras del general en jefe Vladimir Padrino López, vicepresidente sectorial de soberanía política, seguridad y paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, quien destacaba la defensa permanente de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la integridad territorial. Además, condenaba los hechos del gobierno de Guyana con sus acciones provocativas que intentan amedrentar al pueblo venezolano incrementando de forma intimidatoria su presencia militar en este territorio que se mantiene en disputa y que es jurídica y históricamente le pertenecen a Venezuela. Reafirmó el compromiso de los funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en garantizar la paz en el referéndum consultivo con el despliegue del Plan República. Así como se vio reflejado en el simulacro electoral de este 19 de noviembre. Es la información que podemos compartir con ustedes a esta hora desde el Ministerio del Poder Popular para la Defensa en relación a esta misa de acción de Gracias con Motivo al Día Internacional del Músico y el 24 aniversario de la Fiscalía Militar de Venezuela. Con estos detalles nosotros retornamos al contacto. Adelante.